Y ahora conectamos en directo con el analista político Wilfredo Amruiz para que nos comente la postura de Estados Unidos en la crisis ucraniana. Hola Wilfredo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo considera las declaraciones de Estados Unidos respecto a las acciones de Rusia en este conflicto con Ucrania? Bueno, yo considero que Estados Unidos está haciendo unas manifestaciones desacertadas porque pretender romper el orden geopolítico que ha prevalecido en la región por más de 150 años, tratando de influir a Ucrania de una manera directa, tratando de vender la idea de que las tropas rusas están llegando a la península. Ahora, ¿verdad? El público tiene que tener claro que existen tropas por acuerdos bilaterales de Rusia y de Ucrania, decenas de miles de tropas en el puerto de Sebastopol, y no es porque ahora están llegando. Eso es el acuerdo bilateral de una relación que ha habido geopolítica bilateral entre Ucrania y Rusia. Y el occidente, Europa y Estados Unidos no pueden pretender romper este delicado balance de poder en la región donde Rusia claramente tiene intereses de sus ciudadanos en Ucrania, intereses comerciales ya generacionales en la región, intereses militares en la región, y eso no se puede romper de la noche a la mañana, y pidiendo a Rusia que no sea parte en este proceso de buscar un acuerdo político que traiga estabilidad en la región. Es muy pretencioso, yo diría, de Occidente y muy arrogante de las políticas occidentales y norteamericanas que Rusia se mantenga al margen de una región donde Rusia y Ucrania han estado proactivamente en una relación generacional, centenaria, que no puede el occidente pretender intervenir y romper este delicado balance de poder que ha tenido una región relativamente en paz por décadas y por generaciones. Wilfredo, si como usted analiza, entonces la intención de Estados Unidos no está tan relacionada con la estabilidad del orden internacional, o en todo caso afectarlo de acuerdo a sus intereses geopolíticos en la región. ¿Cuáles son sus intereses allí entonces? Los intereses son debilitar la esfera de influencia rusa que tiene con los países vecinos y expandir la esfera de influencia occidental, ¿verdad? Esa es la clara intención. Lo que pasa es que el discurso es este discurso que vemos repetitivo donde ha habido incluso intervenciones militares norteamericanas y occidentales anteriormente. llegar a Irak con aspiraciones, vendiendo unos cuentos de que se va a democratizar, llegar a Afganistán con otros cuentos de que se va a democratizar y se va a traer los derechos de la mujer y se va a arreglar la infraestructura del país. Y vemos que en ambos sitios ha habido ocupaciones militares, inclusive en Afganistán por más de 12 años, y llegan y se van los Estados Unidos y muy poco o nada ha mejorado la situación de la democracia. ...de construcción de la infraestructura del Estado, ¿verdad? Así que esos son meros pretextos para la expansión de la influencia geopolítica en la región a costa esta vez de la influencia que ya tiene Rusia claramente con Ucrania, que no puede pretender el occidente sacar a Rusia de la mesa de negociaciones y de lo que está sucediendo cuando incluso Rusia tiene sus ciudadanos negocios por miles de millones de dólares, cooperación militar, bases militares. Eso no puede el occidente pretender que simplemente salgan de la noche a la mañana con el pretexto de que se está democratizando la región o que se espera que se manifieste mejor el pueblo. Por otro lado, hay que guardar en este mismo discurso de balance de poder, hay que reconocer que Yanom Kovic ha perdido cohesión y apoyo popular. Así que hay que buscar una solución en la región, política preferiblemente, pero que donde Rusia tiene que ser un actor principal en esta solución, ¿verdad? El pueblo ucraniano y Rusia, y si Occidente quiere llegarse a la mesa de negociación, bienvenido sea, pero esto es una decisión que debe ser esencialmente del pueblo ucraniano y con los actores principales históricos que ha tenido Ucrania en su historia, que obviamente Rusia lo es. Wilfredo, muy claro, muchas gracias por su análisis.